¿O todavía sigues pensando en el padre de tu hijo? ¿Todavía amas al Chema Venegas? Pues ahora sí, Chema, despídete de Mica es la última vez que nos vemos. No, mija. Nunca digas la última. Uno nunca sabe. Necesito que me dejes ir. Que rompas con esto de quererme ver no te funciona a ti, no me funciona a mí. Y no quiero tenerle miedo a tus recuerdos. Yo no le tengo miedo a los tuyos. Pero ellos sean los tuyos. Bastante sufrí contigo. Así que si me amas, libérame de ti.